Música La programadora ha cerrado adelante una medida de cambios trascendentes en la provincia de Buenos Aires. Una de las decisiones estratégicas fue mirar la reforma de seguridad desde la perspectiva integral. Es decir, que se supera esta mirada que se concentraba exclusivamente en la fuerza de seguridad la solución a los problemas de inseguridad. Ha incorporado a la inclusión social, a la ley y la justicia, por supuesto a la policía y el sistema carcelario. Con esta mirada, con esta nueva mirada, se ha decidido y la gobernadora nos ha ordenado llevar adelante la más profunda reforma del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires que se ha hecho desde la democracia. Como bien dijo Gustavo, este es uno de los ejes de nuestra política de seguridad. La seguridad o tener un plan de seguridad, que sabemos que es lo que más le preocupa a los vecinos de esta provincia y no lo sabemos por las estadísticas, sino porque recorremos la provincia como equipo todos los días y nos reunimos permanentemente con víctimas de inseguridad, no se resuelve con parches ni con improvisaciones. Esto requiere de un plan y de un trabajo en varios frentes, en lo que hace a la justicia y a la ley, en lo que hace a la inclusión social, en lo que hace a las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero también en este tema del que nadie habla, del que la política no habló durante muchos años. Con este tema que tiene que ver con cómo funciona el sistema penitenciario de la provincia, que es el más grande de la Argentina y que todos sabemos que desde hace años funciona mal. Pero durante 30 años, a lo largo de toda esta democracia, nadie quiso reformar. ¡Gracias!